hola porquitos hola porquitos cómo están yo soy acá el porcorroso y lo que les había prometido la parte 2 de pokemon art academy chicos antes de empezar quería comentarles de que la porquita se encuentra un poco malita no es que esté mal ella ni en el brazo que está cursando sino de que a medida que va creciendo el bebé a veces ella se siente un poco cansada o dolida porque bueno es la primera vez que ella va a ser mamá por eso esos días le ha costado un poco dibujar y también la edición de los vídeos les ha costado casi todo el trabajo lo hace ya yo estoy aprendiendo a manejar todo este estas cuestiones de lo que es el dibujo la organización de pantallas así que bueno chicos quería decirles eso y bueno y también anunciar de que la parte 1 el tick tock de la clase extra de la primera parte ya está hecho la segunda también ya está hecha pero no ha tenido oportunidad la gorda de poder subirlo a las redes así que bueno vamos a empezar así que bueno chicos quería también un poco agradecerles a todos los que me están apoyando y realmente me siento muy feliz el hecho de poder yo crecer porque sinceramente ese dibujar tradicional nunca dibujado digital aunque es complicado dibujar en la 3ds es algo que realmente me está gustando y bueno acá se han desbloqueado la segunda clase donde nos habíamos quedado y nos muestran cuatro tipos de dibujo primero la clase inicial en la cual vamos a dibujar a feneking feneking es unos pokémones de estar inicial en la edición x y creo que es uno uno de los juegos que más me ha encantado y bueno chicos espero que en esta clase ustedes puedan ver todo lo que yo he crecido en lo que es trazos todavía creo que vamos a seguir con trazos así que tengan paciencia y espero que esto lo puedan escuchar y disfrutar tanto como yo lo hago bueno acá me está mostrando distintas perspectivas de feneking y es complicado bueno por lo menos dije una porque se tiene que dibujar las tres y va a ser un largo trabajo así que bueno empezaremos con las líneas gruesas después dibujar las líneas gruesas que ustedes están viendo realmente hacer los trazos finos es algo que me costó en este trabajo dije voy a tratar de ser lo más limpio posible obviamente van a haber errores porque hay errores pero fíjense como yo constantemente borro y reago y reago porque quiero aprender a hacer los trazos y confiar en el pulso en mi mano a veces en la cual decía que estoy haciendo esto no es ninguna línea ninguna curvatura pero después pensé y razoné para voy a hacer trazos limpios y después con la goma voy a empezar a corregir como ustedes habrán visto ahí me daba ejemplos de que existen o sea es importante entender que hay dimensiones del trazo para el acabado del dibujo mostrarán dos pokebolas una con un trazo grueso y con detalles en trazo fino y una que está totalmente dibujada total totalmente dibujada con el trazo grueso y bueno quedaba muy rara yo creo que hubiese dibujado así la verdad no entendía la importancia así que bueno ya que acabé con los trazos gruesos seguimos con un trazo un poco más fino pero como ustedes ven siempre las terminaciones son las que me complican pero ahí entendí como dije antes la importancia de aprender a usar la goma y bueno después la importancia también de las plantillas y luego descubrí un truquito que lo estaba pensando y más adelante les voy a mostrar cómo lo ejecuté y y y aunque habían dos tipos de hay más tipos de trazos el objetivo del vídeo era que enfocarán esos tipos de trazos el grueso y el fino aunque hay uno más fino como había dicho antes para las cejas ocupé el más chiquito de todos porque consideré que los detalles mínimos lo requerían aunque creo que hubiese pasado la clase bien sin necesidad de hacerlo como ven los ojos requerían unos detalles un poco más pequeños así que seleccionaba el pincel más pequeño o el trazo más fino mejor dicho y hacía los acabados bueno creo que me quedó bastante bien para la hora del coloreado como ven no acá no me marca la guía del límite ahí creo que era un poco más razonamiento de más o menos a qué altura estaba pero bueno creo que que le pegué bastante bien i 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 distancia, la longitud, porque estos no solamente son círculos, son como una especie de huevos que si los pongo de otra manera, muy torcida, muy derecha, quedan totalmente descentrados y el acabado no queda. Bueno chicos, mi compañera realmente creo que se zarpa los errores, pero como les dije, es para alentar a que no puedes hacerlo tan mal como lo hace ella. Así que, bueno chicos, hemos conseguido la primera carta de la segunda clase, creo que me quedó bastante bien, estoy muy conforme, sé que, bueno, muchos dirán, estás recalcando un dibujo ya hecho, pero no es la base sino de mostrar una calcomanía, una copia, sino del hecho de aprender a usar trazos, o sea, creo que eso es lo que te hace aprender cuando uno le enseña a escribir, tiene que repetir varias veces la E, varias veces la A, en este caso me está aprendiendo que debo aprender a doblar bien la muñeca, distinguir las formas y aprender a aplicar grosor fino y grosor un poco más grueso. Como ven chicos, empezando con los tazos gruesos, como me ha costado entender las distintas formas, porque cada Pokémon no es igual en su forma. Creo que si alguno conoce Jokai Watch verán que los Jibanyan son todos exactamente iguales, los Komasan son también iguales. No creo que muchos conozcan los Jokai Watch, pero si les gusta, algún día les prometo que les hago yo un dibujo de eso, porque a mí me encantó el juego y también la serie. Pero bueno, eso es para otro video. En los Pokémon son casi todos diferentes, creo que recién la generación una tiene alguna que otra parecida. Con los bigotes, ahí me pidió que ejecute el pincel un poco más fino. Y bueno chicos, como les dije, apliqué el mismo efecto, apliqué la misma técnica de hacer los trazos y pulirlos. Así que bueno chicos, voy a empezar por Meow, para no hablar de lo mismo, que ya saben lo que voy a hacer, trazo grueso y trazo fino. Meow realmente es un Pokémon que me costó al principio por su morfología, por la cara. Me he dado cuenta que los Pokémon, a la hora de dibujarlos, son todos diferentes. Meow realmente es un Pokémon que lo elegí uno que nada porque pensé en la Olivia. Y en la historia de Meow, si muchos no la conocen, es un gato que aprendió a hablar para unirse al equipo Rocket, para impresionar a una gatita. Realmente es una de las historias que más me conmovió y al mismo tiempo este dibujo también lo hago para recordar a Jessy. Realmente el doblaje, el que hace la voz de Jessy, no me acuerdo en este momento el nombre. ¿Puedes poner el nombre? La dobladora que hace el trabajo, el doblaje de Jessy, hace poco murió y realmente para mí fue algo que yo lo sentí un poco bastante. Porque su trabajo siempre, siempre fue muy impecable. Realmente su voz es algo que marcó mi infancia. Y bueno, elegía Meow porque todas esas cosas pasaron por mi cabeza. Yo realmente en esto, en este trabajo, esperaba también de que me pidieran hacer detalles. Y si no me las pedían, yo se los iba a agregar. Así que bueno, espero que realmente muchos recuerden a este Pokémon con cariño. Y creo que siempre va a estar en la memoria de muchos. Tanto este como Koffing, Ikans, Arbok y Wisin. Más allá de que hay más Pokémones que tienen ellos, Meow es un Pokémon icónico del equipo Rocket que nunca voy a olvidar yo. Y bueno, más allá de que en otra oportunidad me encantaría poder dibujar a Meow y hacerle los efectos como si fuese en Olivia. Así que bueno, creo que le quitaría el amuleto. Porque Olivia no es de tener amuletos en la cabeza. Y sé que el amuleto es por una cuestión japonesa que es de llamar fortuna. O sea, muchos conocerán al gatito que mueve el brazo. En eso está basado el diseño de Meow. Pero a mi gatita creo que le pondría un rollo de papel icónico o algo. Porque a la gatita le encanta jugar con los papeles. Así que bueno chicos, en este trabajo realmente me costó un poco. Porque ustedes lo ven simple. Pero realmente como verán, muchas veces traté de corregir, corregir, corregir terminaciones para que quedara lo más impecable posible. Creo que acá lo que creo que quedó un poco mal fueron los ojos. Ustedes dirán, es fácil, es nomás calcar. No, no crean que es fácil. O sea, tal vez con un lápiz sí. Pero con un lápiz táctil era un poco complicado. Tenías que hacer zoom. No había las medidas exactas para poder hacer bien los ojos. Pero bueno, hice mi mejor esfuerzo para pulir terminaciones y entregar un trabajo impecable. Mi agua está basada en un gato persian. Yo una vez tuve un gato, no plom, un gato siamés, un gato persian. Persian es la evolución. Está basado en un gato siamés. Yo tuve una gata de siamés, pero acá en Argentina, no sé si son envidiosos o son muy ladrones que me lo robaron. Así que chicos, ya tenemos nuestra segunda carta de la primera clase extra. Le elegí un fondo de rascuño, porque los gatos siempre rascuñan. Y como verán, es un gato tipo normal. Por eso la carta es de ese color. Así que bueno chicos, vamos a pasar a la última clase extra. Donde voy a, creo que es, finalizar lo que es el aprendizaje en trazos. Y espero que la próxima clase suceda de sombras, porque es lo que me cuesta muchísimo. Como ya estaba cansado, elegí a Torchid y le elegí a la porcosa el otro Pokémon. Que creo que va a ser un poquito más detallado. Ah, hablando de eso, de los Pokémon de detalle. Ya está la primera clase extra. Ya lo creo que no me había mencionado, ¿no? No recuerdo si lo mencioné. Pero chicos, en el video anterior están en los comentarios fijados o en la descripción. Las clases extras que las gordas dibuja en TikTok. Para que bueno, también vayan, vean también. Ella también sube contenido a TikTok, gracioso, de dibujos rápidos. Por si algún día están aburridos, pueden ir a verlos. Subió la primera clase extra y la segunda ya está hecha. Pero bueno, ya próximamente la va a subir. Al igual que esta, que también estará próximamente. Como verán, Torchid es un Pokémon muy sencillo de dibujar. Así que creí que no iba a ser tan complicado. Y un poco iba ya a descansar de tantos detalles, de tantos trazos. Tal vez muchos dibujan mucho. Pero a mí me cuesta un poco meterme... Me cuesta mucho meterme en lo que es estar dibujando intensamente. Ustedes verán este video en menos de 15 minutos. Pero yo estuve literalmente dos horas dibujando. Para tomarme el tiempo, ponerme manos en obra. Y aunque ustedes dirán, dos horas es muchísimo. A mí me costó, chicos. Yo antes dibujaba en todo un día, un solo dibujo. Y era porque me apetecía dibujar o quería realmente, qué sé yo, hacer algo original. Pero acá realmente me costó. A veces me frustraba y descansaba. Ponía pausa el streaming. Me iba, tomaba un refresco y después volvía a dibujar. Es una pavada porque literalmente es calcar. Pero nunca imaginé que dibujar digital también era un poco estresante. El hecho de estar pendiente de las limitaciones que a veces tiene la aplicación. Creo que dibujar en otras plataformas, como hace la gordita en su teléfono, no las debe tener. Y ya estoy pensando en que tomarme el tiempo de también aprender a usar esta aplicación. De momento, como les dije, quiero que ustedes vean mi crecimiento en esta serie de dibujos. Así que bueno, chicos. La porcosa, muchos no han participado en este video. Pero yo espero que hayan pasado un lindo tiempo conmigo. Estoy muy feliz para aquellos que hayan llegado a esta parte. Así que bueno, chicos. Estoy muy contento de presentarles mi tercera carta. La carta de Torchid, roja de tipo fuego. Y hasta aquí va a llegar el video, chicos. Con tres clases nomás. La próxima clase, rueguen que por favor ya empiecen que sea sombra. Y que bueno, me apoyen porque realmente cada like, cada comentario que ustedes me dan, me animan a poder seguir haciendo este contenido. Y también chicos, por favor, suscríbanse. Realmente le estamos pidiendo amor al canal. Queremos que ustedes se diviertan. Y que también estamos atentos a ideas, a lo que ustedes quieran que nosotros podamos hacer y estén en nuestras manos. Poder llevarlo a ustedes para que ustedes se diviertan. Así que hasta acá llegó, chicos, el video. Denle like, denle mucho amor. Y por favor, sean felices. Sean felices, el resto son consecuencias. Nunca había visto ese programa. ¡Gracias!